Música Hola soy Hacienda Liberador y acá estamos en un nuevo video Hoy vamos a hacer de nuevo una Logo Evolution Pero hoy vamos a hacer una compañía canadiense y es Fireworks Productions Fireworks Productions fue una empresa canadiense fundada en mayo de 1998 pero fue cerrada en 2011 para incorporarse a content television Este debería merecer un poquito de música por lo menos porque le gusta muy bien animado se debería merecer un poco de música por lo menos ¿Es en serio? El nuevo está muy bien hecho Parece como si fuese hecho en 2011 y no en 2002 Increíble el trabajo que hicieron acá les muestro más imágenes si quieren saber lo que hicieron Espero que te haya gustado este video si es así dale like y suscríbete Bueno, espero que vos la pases bien que vos la pases bien y te amo Chau Chau